Una vez se da el corazón y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo, se quiere solo una vez Se repite el agua al caer y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir, no se puede repetir Solo una vez se puede amar, a un frenesí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor, por la pasión, por la fe que puse en ti Ay amor, y con todo el corazón, Luis Castañeda Ay amor Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Era tan bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás a mí he llorado por su amor, pero esta vez lloré Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido Que te he de olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Y como tú sabes chiquita La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacerle? ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Ha muerto mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero Con todo mi corazón Señor Te pido que la ayudes Es mi niña y en su alma No tiene que haber dolor ¡Luis Castañeda! ¡Luis Castañeda! ¡Luis Castañeda! ¡Luis Castañeda! Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y yo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón